muy buenas chavales lo prometido es deuda y estamos con fernando de estren 300 que le tenemos que hacer entrevista y hoy aprovechando que estamos de curso conjunto con ellos de navegación con road bus pues le vamos a hacer unas preguntillas que teníamos preparados para él primera pregunta señor como surgió el tren 300 yo hacía pruebas en un club en sevilla y vinimos una vez a la de ser almería si nos gustó mucho el tema de road bus y unos compañeros entre 7 8 vamos a hacer un robo nosotros que en sevilla entrenamos allí en para de ser hice el robo entre los 78 empezaron a llamar amigo 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 y juntamos la primera 75 personas cuando ya hicimos la segunda se vinieron 150 personas que se apuntaron y ya tuvimos que hacerlo de forma organizada porque es mucha gente para hacerlo a lo loco al principio éramos 12 exactamente yo hice el robo era un robo de 400 kilómetros pero vi que era muy largo y entonces pues hicimos hicimos 300 kilómetros los amigos uno llamaba a otro y al final juntamos 75 motos y tuvimos que ir a un hotel que uno de los que de los 12 tenía contacto en el hotel para organizar eso ya un pequeño ejército a la hora de movilizarlo para hacer las impresiones y tal con rubén pues hicimos esa parte y haberme hecho una mano también en temas de organización mucha gente para hacerlo entre colegas una cosa que era de colegas final se vino grande y al final hemos tenido que hacerlo ya organizado y además con nuestro club y hacerlo de forma legal vale vale siguiente pregunta cuál es la primera prueba o cuál fue la primera prueba alcalá de guadaira fuimos al hotel o romana y la hicimos por la provincia de sevilla que era el contorno donde yo siempre estaba entonces uní todos los tramos chulos que yo tenía de todas las rutas que teníamos en sevilla en sevilla quieras que no hay que hacer 30 40 kilómetros para ir a algún sitio divertido entonces ese tramo de esos 30 40 kilómetros aburridos por si lo haces con robo cambia los trámitos fui uniendo trámitos que me gustan a mí de la provincia de mi entorno alrededor de la parte de dos hermanas de la campiña de carmona fui uniéndolos todos y salió un robo muy divertido y en qué año fue eso 2016 2016 noviembre de 2016 y poquito a poco como ha ido creciendo la cosa año siguiente hicimos noviembre 2017 hicimos alcalá y vino manu vallejo que es de fiñanas y nos dijo oye haz las trenes en fiñanas y bueno de noviembre a enero que fue cuando se hizo a prisa y corriendo la montamos y salió bien y es cuando hicimos el primer año que fueron tres pruebas que fue 2018 antes de la siguiente pregunta una cosa hoy veis aquí una pantallita y esta pantallita es porque los alumnos como estamos de curso con ellos de navegación rotul lo vamos monitorizando por su seguridad que esto es una parte que las 30 mil lo lo tenéis que va a ir súper controlado para que no os pase nada y era más que nada para que supieseis por qué tenemos esa pantallita ahora mismo ahí porque están algunos dando vueltas y tenerlos controlados por si salta cualquier aviso saber dónde están en ese momento vamos a la siguiente pregunta mayor dificultad a la hora de organizar las estrenes donde te encuentras tú que esto es lo que más cuesta en sí es que son un compendio de cosas al tema organización bueno pues lo que es organizativamente está todo controlado lola con los participantes al carrero que a lo mejor es montando entonces en esa parte el tema organizativo de los días de la prueba está más o menos controlado donde más se dificulta el medio ambiente los permisos de medio ambiente que te salga un track chulo con permisos de medio ambiente entonces a lo mejor yo tengo una idea oye pues quiero pasar por aquí pero por ahí no se puede pasar porque hay un nido de águila o entonces yo la zona cepa con la página web de la junta andalucía que tiene el red natural 2000 sabes dónde están las zonas de parque natural sabes zonas que no se pueden entrar entonces a la esquiva que salga algo bonito algo divertido junto con algo que medio ambiente lo permita podemos como para esto pero vamos a parar un segundo chicos porque y así se detiene a un alumno en mitad de una clase vamos vamos a darle indicaciones a íñigo que lo tenemos en clase y se está perdiendo demasiado esto es lo divertido de la entrevista al movimiento y después de este breve inciso la última pregunta y ya para terminar próximos proyectos se viene un año complicado un año entretenido ahora en noviembre tenemos el adag rally que un pequeño inciso del adax estaba hablando un poquito un rally en marruecos vale voy a dejar el enlace a su instagram para que vayáis bicheando la descripción del vídeo y hablaremos más del adax pero ahí vamos dejando para que todos aquellos que gusta el tema de rally marruecos y tal empecéis a bichearlo más cositas tenemos el adax rally que lo hemos creado porque tenemos pilotos que son muy veloces y bueno pues velocidad aquí en españa es complicado entonces estamos buscando dar ese saltito a un rally de verdad y creo que marruecos es un sitio que lo hemos hecho muy controlado de una forma en el que la amateur esté cómodo a la hora de hacer un rally de que el semiprofesional tenga un robot exigente que es que lo pueda disfrutar y que la organización y la y las asistencias estén cómodas no estén sufriendo entonces es un rally cómodo para todo el mundo yo lo he catalogado como el busto de los rallies donde vamos a estar pasándolo bien haciendo lo que nos gusta de una manera controlada y de una manera en el que todo como siempre hemos hecho la string en el que todo el mundo tenga cabida desde una gs 1200 a un anduro y desde el que ha empezado hace tres días al que lleva años pero dando de una manera u otra lo van a disfrutar de cada uno a su forma pero eso es disfrutar para todas las partes y luego en 2024 este año hemos solicitado dos pruebas del campeonato españa de rally de raid a la federación española motociclismo tendremos una en marzo y otra en noviembre tendremos tres estrés como siempre este año nos vamos a teruel volvemos a salir de andalucía que no salíamos de adraque que fue en 2019 nos vamos a villel nos vamos a villafranca de los barros y nos vamos a miguel turma y seguramente repetiremos el año que viene porque es un sitio que da mucho huevo ahí estaremos viéndolo y a ver qué tal y luego también tendremos una intent vamos a intentar hacer una prueba de moto a gran escala intentando vamos a intentar cerrar un complejo turístico grande donde entren mucha cantidad de motos y será on road pero será una época será en época actival y disfrutaremos de todos los encantos que tenemos en andalucía entonces vamos a tener cositas para 2024 bastante con el que me gusta que organizes cosas además que no organizáis a mí desde mi punto de vista ya no sólo de la que la prueba sino en el capital humano que eso es muy importante muy importante es como estar en familia es mucho cariño y se nota el cariño a la hora de los participantes cuando llega la gente de todo ello y chavales os invito a que tenéis que hay alguna prueba de estrés porque la verdad que es que es una pasada el ambiente la gente como te tratan como cómo se desarrolla toda la prueba en sí no vamos a tardar más nos vamos a despedir ya porque tenemos a ana de cámara que está dando el sol y nos va a matar que está detrás de la cámara sigue se está quedando ciego yo porque tengo la gorra y lo dicho fer un placer como siempre tenerte en el canal que nos cuenten las novedades y que seguiremos yendo a las pruebas para que nos siga contando y dándote por saco que ya sabes tú que te encanta que te dejo por saco nos vamos ya sabéis a estren 300 a echarle el ojo que vienen muchas cosas para el año que viene y más